¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy contento Porque la roja y chile Es puro sentimiento La roja es chile Chile, chile Soy chileno Con la mano Bien arriba yo te espero Para gritar Un viva chile El mundo entero Es un sentir Está en el aire Se debe venir Vamos a ganar tres Las que fijemos Y seremos el campeón Con ganas gritarle fuerte Saltando en el tablón Porque decirle Porque es la roja de mi nación La roja es chile Chile, chile Soy chileno Y yo te sigo Al estadio muy contento Porque la roja y chile Es puro sentimiento La roja es chile Chile, chile Soy chileno Y yo la mano Bien arriba yo te espero Para gritar Un viva chile En un testimonio Un viva chile 哈哈 Para gritar ¡Puro! ¡Puro! Y yo la cabeza Lo quita la cabeza Pucha, yo no lo he podido ver bien. ¡Qué grande, Cholo! ¡Vamos, Nati! ¡Grande, Cholo! ¡Qué grande, Cholo! ¡Cholo! 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 Bueno, ya está. ¡Cholo! ¡Cholo!